bien señores tenemos el placer de tener aquí con nosotros al señor danilo rafael santos sabe quién es que es junior santos a junior santos danilo rafael síndico del municipio del alcarrizo y secretario general del partido revolucionario dominicano yo creo que uno representa dos cosas primero la esencia misma del prd en el prd institucional y uno representa también la sangre joven a veces se acusa de que el prd solamente están hechos de viejos robles pero los robles solamente sirven para mecedoras que por cierto yo no la hace muy bien es bueno que el momento va a tener que pedirle al prd auténtico que le mande todos esos robles pero no le gusta pelear junior tres temas uno reelección como secretario general dos ya hay que comenzar a hablar de la sindicatura de los alcarrizos y tres el prd en términos generales frente a el prd auténtico o mayoritario vamos a comenzar por la sindicatura tú aspiras de nuevo a ser síndico de los alcarrizos o es muy temprano no no para nosotros bueno buen día saludo y la verdad que nos sentimos siempre bien cuando venimos su programa nosotros desde el 2006 incluso cuando fui regidor le hice una propuesta a la sociedad de los alcarrizos de un proyecto a 24 años en el hogar un proyecto en boston este proyecto no necesariamente tiene que ser encabezado por mí pero realmente en nuestro caso entendemos que a la medida que la sociedad de los alcarrizos no aspire nosotros vamos a aspirar en este momento estamos pero ya vas a tener seis años ahora verdad nosotros vamos a tener cuatro de regidor y vamos a tener y ya tenemos ocho de alcaldes nos faltan dos para llegar entonces a los 14 con cuatro más al 20 nosotros concluiría como te ha ido siendo alcalde con un gobierno adverso es decir con un gobierno que no es de tu partido lo primero es que los partidos son el instrumento para nosotros llegar a las posiciones públicas pero automáticamente llegamos de concebirnos como parte del estado y debemos de vernos como servidores públicos en esa condición nosotros hemos estado haciendo siempre la labor de promover una buena relación entre el gobierno central los estamentos nacionales y el ayuntamiento y hay logro tangible en nuestra práctica en lo que le corresponde al ayuntamiento directamente que fundamentalmente tiene que ver con la recuperación de espacios públicos hemos avanzado de manera significativa en los alcarrizos en el aseo urbano nosotros podemos decir que si no somos el municipio más limpio somos uno de los más limpios que aún en la crisis más grande de duquesa no hemos tenido problemas con la recogida y disposición final de la basura y en lo que tiene que ver en la coordinación podemos hablar de dos referentes importantes el primero es el referente con el plan nacional de asfaltado nosotros como ayuntamiento hemos creado las condiciones para aprovechar inclusive aprovechamos aquí le decimos al ministro de obras públicas que tenemos tres barrios que en este momento está parado el suministro de asfalto y que le pedimos que continúe porque como ayuntamiento lo aplicamos ya hicimos las aceras ya hicimos lo contened imprimamos las calles ahora cuál es la presión que tenemos que obras públicas no nos está despachando el asfalto y la comunidad le demanda la alcaldía pero gonzalo no te está mandando el asfalto porque no tiene o porque no quiere no hay un problema parece de coordinación allá porque antes de ayer recibimos 10 camiones después recibimos 7 y la idea era que ya con el programa que presentamos entonces una falta una coordinación es decir es un resultado de un kilómetro de asfalto tu piel de calle tú piensas bueno nosotros hemos aplicado este año no 3 mil 554 metros cúbicos esa política de te doy el asfalto se hace aceras y contener te ha perjudicado no no ha forzado la alcaldía porque realmente la aplicación del asfalto es caro preparar los terrenos es caro y él lo condiciona que le hagan correcto ahora cuál es el asunto como como gobierno sale beneficiado el gobierno central y como gobierno local sale beneficiado la alcaldía y el estado en sentido general sale beneficiado porque sale más barato al final bien y unión y la avenida de circunvalación que pasa divide tu municipio de la guayiga o cuál es el comportamiento de la circunvalación en el municipio de los alcarrizos si previo a eso quiero decirle lo siguiente el otro programa más importante del estado dominicano ha sido el plan nacional de falta de alfabetización el cual el ayuntamiento lo alcarrizos lo ha asumido como parte de su política que venía aplicando y ahorita lo más seguro que nuestra información va a coincidir con un entrevistado que ustedes van a tener aquí en los alcarrizos de 16 mil 562 promedio personas que faltaba que no sabían leer y escribir hoy por identificar solamente nos faltan alrededor de mil cuatrocientas personas que aporta el municipio en ese programa aporta primero en la planificación segundo aporta personal porque nosotros hemos asumido como ayuntamiento a través del 4% de la política de educación género y salud del ayuntamiento y hemos logrado hacer el 4% es un mayorito que hoy ayuntamiento o educativo no coinciden de la ley municipal establece la municipal y la ley municipal establece un 4% para educación género y salud entonces los programas de educación ciudadana los programas de salud de los ayuntamientos se paga por esa cuenta entonces ha coincidido con lo que es una propuesta del gobierno central de cara a lo que es la alfabetización y aspiramos nosotros al próximo mes ya ir buscando la posibilidad de ser certificado como el primer o segundo o tercero pero no más de ahí municipios libres de analfabetos es una tarea importante pongo esos dos ejemplos porque estamos hablando de inversión en infraestructura que se ve que se toca y que se camina sobre ella pero también inversión en la gente de manera directa a través de lo que es el plan de alfabetización entonces vuelvo a su pregunta lo que tiene que ver con la circunvalación el proyecto circunvalación de santo domingo a nosotros como municipio los beneficios de manera significativa porque el gran problema que tienen los alcarrizos es el tema del desarrollo vial entonces estaríamos siendo atravesado por la parte oeste de los alcarrizos desde el kilómetro 22 que empieza en la guayiga cruza los alcarrizos y comunicaría de manera directa y en menos de 10 minutos a los alcarrizos que como nosotros concebimos los alcarrizos como destino industrial y usted me ha oído hablar varias veces de ese tema estaríamos a menos de 10 o 15 minutos de jainas y desarrollar pero me pregunta es limítrofe de la guayiga y de novela donde el límite el límite de los alcarrizos con la guayiga es el arroyo lebrón entonces no divide el arroyo lebrón el proyecto el proyecto y el proyecto industrial que hay en acto nuevo es de ustedes o es de la guayiga no no en santo domingo el hospital y donde está eso de los alcarrizos de los alcarrizos y ahí hay dos zonas francas que van a ser exacto impactar de manera significativa pero también existe lo que es el disto que es un proyecto que se inició en el primer gobierno de de leonel fernández lo continuó hipólito y ahora está en la fase de determinación y la ciudad pablo mella de visón o está en su municipio o está en en la guayiga también no corresponde a los dos porque el proyecto está dividido el terreno está dividido por el arroyo lebrón la obra más bonita de la obra más bonita de 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 visón o no y un proyecto que cuando yo fui regidor y para que vea y hago esta narrativa había una intención de los promotores de canalizar el río para unificar los terrenos yo me opuse y me opuse porque iba a salir perjudicado lo que era el barrio nuevo amanecer sino donde está arroyo lebrón por donde cruza arroyo lebrón la autopista en el kilómetro 18 empieza en la isabela atraviesa pero donde en qué momento cruza la autopista que nosotros en el kilómetro 18 cuando usted cruza donde está después de la bomba hay un puente ahí abajo lo que pasa que ese era un bañario y la contaminación de todo se ha convertido y yo siempre parafraseo a manuel jiménez con un poema una canción que él dice que él se acuerda su gente humilde humilde del campo mío pidiendo de urgencia un puente por donde cruzar el río a nosotros nos pasó y vuelve a la misma gente subido encima del puente pidiendo que le devuelvan el río cuando yo fui dirigente estudiantil desde los 12 13 años nosotros hicimos movilizaciones para donde pasaba el ferrocarril de jaina por debajo de ser inca si esto de ustedes y correcto digamos que como dos kilómetros después entonces está el arroyo lebrón ahí se divide la guayiga y donde estamos de esto es arroyo lebrón un poco más allá unos 500 metros pero entonces la ciudad pablo me ya no está en tu no lo que pasa es que el terreno el arroyo lebrón hace una curva digamos hacia el este lo conozco bien la entonces el proyecto pablo me ya está en los dos municipios bien lo al carrizo es uno de los había una solución que se ha planteado hace unos años con respecto a una nueva vía de acceso a los al carrizo porque el al carrizo es uno de los sitios más difíciles de andar un caótico eso es una es básicamente una calle de una sola vía bueno a veces se difurca pero en qué quedó eso y qué plan nosotros como ayuntamiento abierto varias alternativas de salida porque los al carrizo de una concentración humana somos el municipio densamente más poblado del país estamos hablando de cinco mil quinientos habitantes por kilómetro cuadrado en un perímetro de 62 kilómetros que es lo que hemos hecho nosotros como ayuntamiento hemos construido 46 puentes vehiculares en lo que va de gestión para comunicar a un territorio con otro porque desde peña gómez se planteaba que lo que era una debilidad para los al carrizo iba a ser su fortaleza que es la cantidad de cañada que tiene entonces era es una suma de pequeña isla ya nosotros lo hemos intercomunicado exactamente el plan de asfaltado y la inversión del ayuntamiento va dirigida a este proceso y la avenida circunvalación primera del proyecto de balaguer se convirtió en nuevo camino cuando leonel fernández la mayor inversión que hizo leonel fernández fue poner los vallas cambiándole el nombre el nuevo camino todavía está cerrado bien nosotros aspiramos a que ahora sea ahora bien júnior hablar de los al carrizo se toma mucho porque el municipio que tú tomaste era un municipio muy difícil de ordenar pero tú tienes otro cargo que es el de secretario general del prd quería preguntarte cuándo son las elecciones para elegir las autoridades el secretario el presidente del partido no ya pasaron ya miguel valga fue ratificado en la convención también nosotros fuimos ratificados y fueron juntos estas dos elecciones correctamente sí entonces el 20 de este mes pasado y ahora el 14 de septiembre será la asamblea de delegados bien una de las acusaciones que se le hace que el otro hay mayoritario sin embargo yo me he puesto a ver y han venido aquí los síndicos que tienen que ver con el prd y la mayoría son de ustedes qué es lo que porque dicen que ellos son mayoritarios analízame todos los síndicos del distrito y de la provincia cuando yo le puedo hablar de referencia país por ejemplo en barahona tabito suberví se mantiene en la institucionalidad y apoyando a miguel varga sí en baní chacho cuántos síndicos tiene el prd original 56 de esos 56 cuánto tiene miguel estando activamente con miguel varga hay 47 5 4 se mantienen hasta ahora en el medio en el medio formalmente ningún alcalde ha presentado renuncia usted tiene más de 40 correctamente bien y en tamaño de los municipios los más grandes si tomamos la provincia de santo domingo e iniciamos en boca chica daniel ozuna está con miguel varga y con la institucionalidad malta en guerra el compañero tellería el compañero juan hernández el compañero francisco fernández santo domingo norte el compañero mario gonzález en pantoja la compañera kimberley en la guayiga el compañero medio en pedro oran el compañero carlos en la cuava el compañero junio santo un servidor del bar carrizo y el compañero francis peña de santo toda esa gente está con todos somos parte de la dirección el otro tema es lo siguiente tu experiencia traora todo el mundo habla de ventaja de los dos grupos el hecho de que ustedes escriben oficio inscriben oficialmente en el prd hay mucha gente del del otro prd que quiere ser candidato de ustedes ustedes están conscientes que muchos que están buscando ser inscritos en el prd institucional no les pertenecen mire lo primero es que quienes promueven la disidencia en el prd la cabeza solamente están pensando en elecciones presidenciales y ellos pueden hacer esa apuesta porque aquí hay un régimen de segunda vuelta luís puede ser candidato como él dijo una vez hasta por una junta de vecinos y tiene oportunidad de ser parte de un acuerdo en una segunda vuelta y pólito también y en la institucionalidad miguel ahora que lo que estamos analizando los dirigentes locales de que a nivel de alcaldía y de diputación y de senaduría no hay segunda vuelta entonces eso está dando como resultado que todo estamos analizando que mucha gente va luego y voy a hablar de mi caso evaluó y dice júnior es duro en los alcarrizos pero el duro no es júnior el primer duro es el prd ahora son tres boletas claro entonces júnior yo te quiero y ahí yo creo que tú seas sincero te reconozco que tiene mucha fuerza en lo municipal ahora en lo congresional nos pusimos a hacer un ejercicio y vemos que ustedes hay sitios que no tienen ni siquiera candidato bueno lo que para senador por ejemplo bueno el problema es que en este momento lo que no tiene ningún es que lo que sucede lo que siempre han aspirado a senador o a senadora se han juramentado algunos en un partido que por ejemplo cuestionan la convención de dos de nosotros y con defecto se hizo una convención ahora yo digo en el distrito nacional cuál fue el mecanismo que se utilizó para elegir la dirección de ellos en el distrito o para elegir a andrés bautista como presidente de ese partido fue simplemente lo que siempre pasaba y hablo de andrés para hacer la referencia de moca a mí me correspondió supervisar la convención municipal de moca y usted sabe qué pasó en moca el promedio cuando se juramentó la nueva dirección el promedio de la edad a 36 años hay un muchacho que secretario general actual que tiene 27 años que es un líder natural ahora qué dice él que antes quienes dirigían el prd se sentaban en una habitación tomaban decisiones y después la aplicaban esta vez hay una nueva generación que va ocupando espacio nosotros a nivel congresual en la actualidad tenemos 42 diputados que se mantienen firmes apoyando a miguel vargas y a la institucionalidad y por el otro lado hay 32 que no se sabe qué terminará de ser porque entre ellos entre ellos mismos como confluencia al fin entre lo que tiene que ver con confluencia no se sabe de dónde viene el trabajo de la secretaría general usted lo concentra en municipios en cargos congresionales o en la presidencia de la república no mire esta vez el prd está poniendo a funcionar sus organismos la semana pasada hubo una reunión de la comisión política el 14 de septiembre estará la asamblea nacional de delegado esa asamblea nacional de delegado va a aprobar aparte de los resultados de la comisión organizadora de la convención va a aprobar lo que es el proceso de reapertura del padrón del prd padrón este que estará municipalizado nosotros hemos definido como orientación por parte del presidente del partido de que municipalizar el padrón del prd permite que haya más control y habrá un padrón de tres niveles el primer padrón es el de los dirigentes el segundo padrón será el de los militantes y un tercer padrón que se abrirá el próximo año es el padrón de los simpatizantes que llegarán a través de los candidatos porque hay personas que no necesitan que el padrón de los 900 mil fue justo y no era un abultamiento como hicieron en otras épocas no mire nosotros tenemos en este momento 578 mil 478 militantes registrados en el prd que es siempre así en eso fuimos a la convención ahora nosotros siempre ponemos como referencia el peso 25 millones de votantes y tiene 198 mil militantes porque aquí se ha confundido simpatía con militancia la simpatía fluctúa se mueve de un escenario a otro yo no puedo decir que 53 mil ciudadanos hay militante sinpatizante dirigente y simpatizante y simpatizante entre cosas distintas correcto y tendrán los dirigentes tendrán el derecho de elegir y ser elegido en los puestos de dirección y otro es el votante ya es el votante 45 millones simpatizante simpatizante nosotros tenemos los dos millones de hipólitos correcto cada vez que hay elecciones y los dirigentes los dirigentes son los que están registrando los organismos por ejemplo el prd tiene mil 50 zonas a nivel nacional y tiene por estatuto que cada zona está compuesta por 55 miembros y esos 55 miembros para ser parte de ese organismo tienen que tener un comité de base afectivo o electoral mínimo de 15 si lo multiplicamos y se ponen a funcionar los organismos nosotros llegaremos a una a una militancia registrada de alrededor de 950 mil militantes que es un partido fuerte lo que pasa que el prd siempre le ha correspondido la situación difícil y esta vez todos los partidos vamos a tener que transparentar verdaderamente cuál es nuestra militancia porque ya la gente no se come el cuento de que hay un partido que tiene dos millones de mil no nadie usted me entiende porque si no habría más militante pero quien te lo da las elecciones correctamente se sabe que todo el que vota por una por una boleta no necesariamente es militante correcto bien yo creo que fue el el padrón más sincero sin embargo hay algo que tú no te puede ir sin tratar dicen que ustedes no se van a poner de acuerdo con él con el auténtico el mayoritario pero dicen que puede haber un acuerdo para una segunda vuelta quien quita que las el acuerdo con la segunda vuelta sea con el pld bueno yo le puedo decir que nosotros estamos inspirado por el mandato digamos el eclesiasté que el pasado ya pasó el presente lo vivimos y el futuro es incierto ahora nosotros en lo que estamos concentrados es que hemos dejado de contar lo que se fueron y estamos proyectando lo que nos vamos a ganar estamos definiendo políticas acertadas mire usted están repitiendo mucho eso y yo escuché en estos días esta frase de que sabe dios como nadie sabe sabe dios parece que ustedes siguen pensando en en el futuro incierto no lo que pasa es que hay nadie sabe sabe dios nosotros estamos terminando un proceso nosotros estamos terminando un proceso que concluye el 14 de septiembre a partir de ahí que es lo que el prd tiene que hacer ya dedicarse a ganar la voluntad del pueblo a definir políticas públicas que puedan entrar en lo que nosotros llamamos lo que es oposición propositiva que es que cada uno de los ejes centrales que está demandando la sociedad dominicana y de los proyectos que pueda tener el gobierno nosotros proponer mejoría porque ya la campaña y las elecciones no se ganan con brabuquería ni con insultos sí pero tú tienes que estar consciente júnior que si gonzalo castillo te manda el asfalto y tú pones solo al carrizo como un papel de música no es verdad que tú no que tú no vas a ganar en esa y él no es verdad que te va a propiciar el triunfo tienen que aguantarte un chingo el asfalto bueno es parte de lo que hay que cambiar en el estado dominicano ser responsable de que lo va a mandar pero te lo va a mandar al paso nosotros entendemos de que somos parte de un estado en el régimen de los papeles en el régimen municipal ahora nosotros tenemos diferencia de enfoque por ejemplo con el tema de educación nosotros entendemos que la inversión en la aula es importante ahora nosotros decimos que si se hubiera hecho o si se hace en base a una planificación del territorio se la ponemos en los alcarrisos se están construyendo alrededor de 15 escuelas quien es todo lo que es el proceso cuántos multiuso te dio hipólito cuánto multiuso y su hipólito en los alcarrisos bueno eso sí es difícil porque lamentablemente la inversión en los alcarrisos y tenemos que decirlo con claridad la inversión de los alcarrisos en los cuatro años de gobierno del prd del 2000 al 2004 prácticamente nosotros no podemos presentarla fue parte de la debilidad mira ese es un problema que ustedes tienen yo hablaba con feli en estos días que tú con un micrófono y te va para la calle y le pregunta qué hizo leonel la gente no va a decir feli bautista y víctor díaz te va a decir o el coral el el corredor duarte el doble el el metro y te dice y los hospitales y te dice cien cosas pero dice que hizo el prd y va a toser lo que pasa que el prd el prd como como partido yo soy de lo que he dicho que nunca ha entrado al palacio nacional excepto cuando juan vos después entrar un grupo porque porque el elemento institucional del partido y la última referencia fue el pph se sustituyó a la estructura partidaria y el programa de gobierno del prd por los intereses particulares que entender que don antonio y el mismo salvador cuando ellos llegaron al poder no tenían todo el gabinete completo por ejemplo el prd nunca ha tenido un gobernador del banco central nunca lo tuvo igual que si tú recuerda el gabinete de guzmán castaño espallá coromina pepín ramón báez romano manuel josé cabral tuvo que hacer un gabinete extrapartido porque ustedes no tenían pero podemos lo que tenían era dirigente de barrio claro porque es un partido que es más el mismo leonel en los primero cuando leonel no no cuando leonel ganó en el 96 con balaguer no tenía un gabinete completo pero no podemos olvidar que a partir de la guerra del 65 hubiera un estamento de poder que el gobierno norteamericano y los organismos bilaterales no nunca han soltado en república dominicana por eso el gobernador del banco central de el prd en malcún que viene del banco mundial es decir y por eso al viso trasciende de balaguer y sigue con el y sigue con danilo entonces es parte de la referencia ahora que nosotros planteamos y esto para nosotros muy importante el prd de ahora es el prd que ya hizo los grandes aportes yo me siento orgulloso de los 75 años del prd ahora nosotros tenemos que llevar a este prd hacer un partido para gobernar porque lo restante fue un partido para la libertad para la democracia y nunca se preparó para hacer un gobierno ahora hay que cambiar y hay que ir exactamente cambiar el partido para cambiar el país finalmente la pregunta de siempre ustedes tan consciente que lo que significa ganarle a un monstruo como el pld en las condiciones que está el pld ahora mismo mire yo entiendo que la democracia es tiene la gracia valga la redundancia de que hay un 30 40 por ciento de abstención y quien logre cautivar la mejor propuesta será el vencedor porque aquí hemos avanzado mucho ya en lo que tiene que ver con la institucionalidad electoral que es lo que nosotros tenemos que hacer como partido le insisto olvidarnos de lo que se han ido y dedicarnos y abrir espacio y hacer propuestas para ganarnos a lo que vendrán bien en nuestro caso y con esto concluyo hay un regidor que se fue ahora hay 20 apirantes a regidores por esa posición jóvenes preparados que no tenían la oportunidad y hoy van a ser candidatos por el prd bien júnior santos secretario general del partido revolucionario dominicano y alcalde de los alcarrizos gracias por estar con nosotros amor ¡Gracias!